La voz de William Arias Giraldo ¿Qué tienes tú que me fascina y me domina? ¿Qué tienes tú que me enloquece el corazón? ¿Qué tienes tú que domina mis sentidos? Y que por ti yo pierdo la razón Ese cuerpo, esas medidas tan perfectas Ese cabello y ese color de tu piel Esas miradas son las que me vuelven loco Mi niña linda, yo de ti me enamoré Mi niña linda, mi niña hermosa Tú eres la diosa de este lugar Mi niña linda, porque te quiero Muero de celos si tú no estás Mi niña linda, porque te quiero Muero de celos si tú no estás Tú eres la reina del barrio donde vives Y de toda la gente su admiración Eres tormento para aquellas que te envidian Y de mi mente mi mayor inspiración Ese cuerpo, esas medidas tan perfectas Ese cabello y ese color de tu piel Esas miradas son las que me vuelven loco Mi niña linda, yo de ti me enamoré Mi niña linda, yo de ti me enamoré Mi niña linda, mi niña hermosa Tú eres la diosa de este lugar Mi niña linda, porque te quiero Muero de celos si tú no estás Mi niña linda, porque te quiero Muero de celos si tú no estás Muero de celos si tú no estás